Bueno, esto es Tepiolurco. Tepiolurco. Una colonia que está como a una hora del DF en carro colectivo. O sea, transporte público. Por las paradas y desde la gente. Pero creo que hay todos los servicios. Teléfono, luz, agua, drenaje. Y también creo que no, porque no me pude conectar. No, la otra noche. No, la otra noche es el Pueblo. Gracias por ver el video.